Ahí va el colombiano Bocanegra, levanta el centro para Damián y golpe de cabeza, está el gol de Zabala, tiró el... ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Zabala se llenó el zapato para una gran definición, entrando por la derecha para marcar la apertura de Nacional A los 16 minutos y algo más de este primer tiempo, había tenido sus oportunidades el Depor, se había equivocado en defensa Acá apareció Zabala y rompió el arco del guardameta Lerda, pasó a ganar el equipo del Chino Recoma en 16 minutos con 30 Lo firma Dini Zabala Y acá el oportunismo de Bruno Damián y que es el que genera el desequilibrio en la jugada Un notable anticipo, una pelota que nace de un lateral, la tira en el área Y ahí, notablemente Damián y termina ganándole a Cayetano Y a partir de ahí, la ventaja para que Zabala le gane al faro Termina definiendo con un remate brutal Notable Damián y gran definición de Zabala Había tenido una sola Nacional por parte de Bruno Damián Y bueno, aquí, el centro delantero con una gran asistencia, ¿no? Ganando, casi que dentro del área Pero otorgándole un pase fenomenal para Zabala Le pegó de volea con la derecha Con el 1 a 0 para el tricolor ¡Gorlazo! ¡Ticololó! Por 8.90 Va a haber tiro de esquina que va a hacer el depor Alparo y Darias para levantarle la pelota Ahí le va a pegar Darias, va a levantar el envío Prepara, punta de la derecha Viene el centro parateal de la cabecilla al medio ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Deportivo Maldonado Elías de León La encontró servida como agua para el chocolate En medio del entremero defensivo Y la puntió en la boca del gol Para batir a Salvador Hichazo Y a encontrar el empate Un par de córner consecutivos Para el cuadro de Coito Y lo empata el Depor 41 Revolviendo, la encontró Bueno, Nacional se equivoca Ahí en el sector defensivo Deportivo Maldonado No había hecho méritos tampoco Para igualarlo La verdad que una pelota Que llega al medio del área Las dudas Ahí en la zona central En el área chica De los defensores de Nacional Bueno, permitió que Elías de León Se encontrara con un regalito ¿No? Le pegó un puntazo Estiró la pierna izquierda Y empató en el minuto 41 El partido para Deportivo El mérito El anticipo de Toledo En el primer palo Donde se queda Jonathan Rodríguez Y donde tampoco logra Damián Y defender bien Al perder en el primer palo Se genera Todo el desequilibrio posterior Donde Boca Negra No puede ir con Elías de León Interesante De buen físico 18 años La puntió Un gol muy importante Para él Golazo Tiro libre que va a ser Deportivo Maldonado Calle de la izquierda del ataque Va a pegarle Tarias con Alfaro Que son los socios de los balones parados En el conjunto que dirige Coito En esta jornada inhóspita Que tenemos en el Gran Parque Central Están uno a uno Va a pegarle Alfaro Prepara de zurda el envío Allá va Cayetano Al segundo palo Viene para Cayetano Salió hechazo Y la pelota termina en el arco Gol 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 El Deporre Salió festejando Díaz de León otra vez Ahí vino el envío Y Deportivo Maldonado Conquista el segundo tanto Una jugada donde la pelota cayó Desde el sector de la zurda Servida por Alfaro Fue a buscarla de León Que es sepultado por los jugadores Del Deportivo Maldonado Esta vez Hichazo No estuvo bien en la salida Y la pelota Terminó metiéndose en la red Casi lentamente Agónicamente Para que Deportivo Maldonado Con su pibe Inspirado Conquista el 2 a 1 Flor de jugador Un delantero a seguir Tiene corpulencia Es técnico Una joyita que tiene el Deportivo Ahí en ataque Lo puso Coito Dos goles acá en el parque Error de hichazo Pero notable cabezazo Para el 2 a 1 Muy buena ubicación Del delantero juvenil Deportivo Maldonado Estaba mejor parado En el campo de juego Hacían méritos Para ponerse en ventaja Había sido figura El arquero de Nacional Aquí se equivocó Lo aprovechó de León Y pone el 2 a 1 Para el Deportivo Maldonado Golazo de Cololó Por 8 a 90 Rueda mejor Siempre Ahí está Máximo Alonso Pidiendo en el área Que entró por Toledo Va a venir el córner Que va a ser mezquida 2 a 1 al Deport Con dos goles Del juvenil Elías de León Le va a pegar a la pelota Deportivo Maldonado Punta de la zurda Va a tomar carrera Darias Va a entrarle Finalmente Al Faro Que viene sobre este costado Ahí viene el centro La pelota Se cierra La saca nacional Echando por el sector De la tribuna Tilio García Fuera 39 con 30 Segundo tiempo Deportivo Maldonado Lateral Que va a ser deportivo Maldonado Ahí va a colocar el balón Al Faro Hace tiempo el Deport Al Faro va a sacar la pelota Se le alcanza Mezquida Que volverá la pelota Al Faro para Mezquida Mezquida para Al Faro Al Faro va a levantar el centro Ahí va a ir a buscarle Spinelli Sale hinchazo contra Spinelli Carció Spinelli Gol 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 De Deportivo Maldonado Spinelli Otra falsa salida De Salvador Hinchazo Que quedó evidentemente Tocado después del segundo gol Del Deport Y Spinelli Marca el gol Del 3 a 1 40 minutos Centro que va Al corazón del área Frentazo de Claudio Paul Spinelli Deportivo Maldonado 3-Nacional 1 Bueno, Nacional tocó fondo ¿No? Esto no es culpa de Recova Que acaba de asumir Acá un jugador Que estaba actuando bien Como hinchazo Bueno, en dos goles Tiene mucha responsabilidad Más allá del viento Más allá del maicálculo El viento Bueno, habrá hecho su mella Lo aprovechó Spinelli Pero la lentitud De la defensa de Nacional La quietud De todo Nacional En el sector defensivo El 3 a 1 Letal En favor del Deport Maldonado Lo liquida el Deportivo Golpazo para Nacional Se lo da vuelta Y esto genera Una gran crisis En el equipo tricolor La forma Ganaba 1 a 0 Lo pierde 3 a 1 La pelota Se frenó en el aire Spinelli fue más rápido Que Velázquez Y que Hichazo Que queda a mitad del camino Y otro 9 Le convierte a Nacional Para liquidar el partido ¡Colazo! ¡Discololo! Por 8.90 ¡Colazo! 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 ¡Colazo!